¡PAPA BAMBA! ¡Juice a cantar, cantar! ¡Juice a cantar, cantar! ¡PAPA BAMBA! ¡Juice a bailar, bailar! ¡Juice a saltar, saltar! ¡Juice a gozar, gozar! ¡PAPA BAMBA! ¡Juice a cantar, cantar! ¡PAPA BAMBA! ¡Juice a bailar, bailar! ¡PAPA BAMBA! ¡Juice a saltar, saltar! ¡PAPA BAMBA! ¡Juice a gozar, gozar! Bomba, bomba, esta música no va a parar, siente el ritmo que te va a gustar, esta noche vamos a gozar, bomba, bomba, vamos a bailar. Vamos a cantar, cantar, bomba, bomba, todos a bailar, bailar, bomba, bomba, todos a saltar, saltar, bomba, bomba, todos a gozar, gozar, bomba, bomba. Mueve el cuerpo y salta sin parar, que la fiesta está por comenzar, ronquinebra, hay algo que fumar, bomba, bomba, vamos a bailar, todos a cantar, cantar, bomba, bomba, todos a bailar, bailar, bomba, bomba, todos a saltar, saltar, bomba, bomba, todos a gozar, gozar, bomba, bomba, levanta los brazos, bomba, alza las manos, bomba, levanta los brazos, bomba, alza las manos, bomba, cansa, lo cansa, bomba, baila, lo baila, bomba, grita, lo grita, bomba, gozalo, goza, bomba, levanta los brazos, bomba, alza las manos, bomba, levanta los brazos, bomba, alza las manos, bomba, levanta los brazos, bomba, alza las manos, bomba, alza las manos, bomba, levanta los brazos, bomba, alza las manos, 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 bomba, alza las ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Gracias!